Buenas chavales, soy One Forever y hoy os traigo un novio de GTA V Online y es un nuevo truco de como entrar a la casa de Trevor, esta que es una chabola, la suya de verdad Y bueno, me ha enseñado un amigo que dejaré su canal en la descripción, también lo ha subido hace un ratillo Pero bueno, me ha enseñado un método que al final para mi me ha resultado un poco difícil, así que he diseñado un poco un nuevo método de entrar, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es venir a esta localización que es donde está la casa Y bueno, una vez estemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es llamar al servicio de emergencias que es el 911 O a lo mejor si ya lo hemos usado alguna vez lo tenemos en la agenda Directamente como servicio de emergencias, lo voy a enseñar de las dos formas Si no lo tenéis nunca, ¿cómo hacéis para marcar los números? Sacáis el móvil, os metéis a la agenda y le dais al cuadrado, creo que es, o sea, al botón de la izquierda En Xbox será exactamente el mismo botón, ¿vale? no sé cómo se llama, pero es como el cuadrado en PlayStation 3 Y veréis que salen los números, ¿no? Ahí simplemente marcáis el 911, llamaréis al servicio de emergencias Y una vez que estéis ahí os dará a elegir el coche que queréis que os traiga, ¿no? Tenéis que llamar a los bomberos, ¿vale? Una vez tengamos el coche de los bomberos tenemos que robarlo y ponerlo aquí exactamente donde estáis viendo Lo tenemos que estampar contra las escaleras y contra la pared de la derecha, ¿vale? Que quede un huequito muy pequeño para, bueno, para que salga bien el glitch, ¿vale? A mí me habían dicho que tenía que saltar desde aquí arriba del camión de los bomberos Y darme contra el aire acondicionado ese Y, bueno, lo que pasa es que te tienes que caer Y, o sea, caer mal al suelo y después entrarás a lo que es la casa, ¿vale? Pero es algo que a mí me ha costado mucho hacerlo Así que he diseñado, por así decirlo, un nuevo método que es muy parecido Sería exactamente lo mismo con el coche de bomberos estampado aquí Pero no saltar desde arriba, sino que nos ponemos abajo desde las escaleras O desde el otro sitio, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer simplemente es darle constantemente al de correr y al de saltar, ¿vale? Hasta que finalmente tropezaremos y nos meterán en la casa, ¿vale? Aquí veis que ya acabo de entrar Y, bueno, lo voy a enseñar otra vez para que veáis que no es una casualidad, ¿vale? Que normalmente si ponéis bien lo que es el camión de bomberos Simplemente tenéis que tropezar contra las escaleras o la pared, lo que sea Y cuando veáis que caéis al suelo tenéis que dejar el mando quieto sin tocar nada Y si está bien colocado lo que es el camión de bomberos, entraréis dentro de la casa Si veis que os pasa como me pasa aquí, ¿no? Que, o sea, lo intento, me caigo y me saca afuera Es porque el camión de bomberos no está bien colocado del todo, ¿vale? Lo tenéis que estampar contra la escalerita y contra la pared de la derecha, ¿vale? Y a veces, aunque lo hagáis, pues no sé por qué, no se glitchea Así que tenéis que tener cuidado con eso y colocarlo bien Así que nada, pues aquí veis, ya estando en la casa de Trevor La verdad es que es la casa más completa que yo he visto Está llena de trastos y de todo Y, bueno, la verdad es que es bastante gracioso Podréis encontrar, pues, desde el váter lleno de mierda Cervezas por todos lados Un váter de béisbol, un sombrero encima de una calavera Y lo más increíble es un tanga Un tanga de leopardo Que, o sea, yo estoy segurísimo de que ese tanga es suyo O sea, lo primero que pensaréis cuando lo veáis Bueno, esto tiene que ser de alguna mujer que se ha traído El tanga es suyo segurísimo O sea, es que me juego lo que queráis La verdad es que es bastante increíble A mí me ha hecho bastante gracia Y, bueno, aquí tenéis un poquito para que la veáis por dentro Como veis, también hay póster de tías y de todo eso Simplemente si queréis descubrir por vosotros mismos lo que hay dentro Investigarla un poco y eso Pues ya sabéis, tenéis que hacer el truco Es bastante fácil con este nuevo método que he dicho De intentar tropezarte entre las escaleras y demás O sea, simplemente tienes que ir corriendo y saltando y tal Y finalmente caeréis Es pillarle el truquillo y después ya sale muy fácil Mi amigo y yo vamos a ser de los primeros en subirlo en España Si no los primeros Pero me da absolutamente igual que lo suba gente después de mí, ¿vale? O sea, es que me afecta tanto a mí como a los demás A mí, si yo subo un truco y alguien lo sube después de mí Me da igual, ¿vale? O sea, no vayáis a decirle Te has copiado, diván, no sé qué, ¿vale? Todo eso a mí me da igual, ¿vale? Igual que pasa, por ejemplo, cuando subo yo un truco Y a lo mejor ya lo ha subido alguien que yo ni lo conozco ni sé quién es, ¿vale? O sea, yo creo que hablo por todos los youtubers Cuando digo ya que os dejéis esas tonterías, ¿vale? Que cada uno sube a su canal lo que quiere Y el contenido para sus suscriptores Así que me da igual si me copia alguien, ¿vale? Es que muchas veces me viene gente diciéndome Iván, tus suscriptores vienen a mi canal Diciéndome que soy un copión, no sé qué A ver, a mí me da exactamente igual Que alguien suba algo que yo ya he subido, ¿vale? No vayáis a su canal a darle el follón Igual que si me pasa a mí Tampoco me gusta que vengan a mí a darme el follón, ¿vale? Así que simplemente eso, chavales Espero que os haya gustado Y si es así, que votéis like y favoritos Lo compartáis con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!